Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy lunes 16 de diciembre. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, es el candidato oficial a la presidencia por el movimiento demócrata social. Fue elegido luego de disputar el puesto con Ernesto Suárez del Beni en congreso fundacional que realizaron los demócratas durante el fin de semana en Cochabamba. Les prometo que vamos a gobernar Bolivia, que el tiempo del MAS se ha acabado, que el tiempo de la confrontación terminó y que es hora de la democracia, aseguró Costas. Las alianzas políticas se verán más tarde. Según algunos colaboradores de Costas, por ahora su partido se concentró en aprobar sus estatutos y un plan de gobierno, requisitos exigidos por el Tribunal Supremo Electoral para admitir una candidatura presidencial. Más noticias. El presidente Evo Morales se posesionó al nuevo mando militar y designó al almirante Víctor Valdivieso H, quien sustituirá a Edwin de la Fuente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a quien pidió continuar con el cambio de imagen de la institución y permanecer al lado de la población. El nuevo alto mando militar está compuesto también por el general de la división Luis Fernando Aramayo Mercado, jefe de Estado Mayor, por el general Brick Jaime Salinas Ortuño, comandante del Ejército, por el general Brick Aérea Víctor Hugo Meneses Gómez, comandante de la Fuerza Aérea, y por el comandante Gonzalo Alcón Aliaga, comandante de la Armada. Morales planteó la necesidad de mantener por cinco años al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas con la finalidad de que pueda planificar y ejecutar sus proyectos en la entidad castrense y pidió que las Fuerzas Armadas consideraran los cambios. Más noticias. El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz y el de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo plantearon la necesidad de suspender las restricciones a las exportaciones, reforzar el control al contrabando y ampliar las inversiones para impulsar un mayor crecimiento productivo en el 2014. Estas medidas son necesarias para responder a la exhortación presidencial de una mayor producción y ventas. Con relación a este año, indicó el titular de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Gabriel Dabdup. Por su parte, Luis Barberí, titular de la CAINCO, subrayó que para mejorar la capacidad productiva del país es necesario revisar las condiciones de las carreteras, aeropuertos, la estructura férrea y pluvial, comunicaciones y la capacidad de almacenamiento. Y tomar en cuenta que para ello se necesita una inversión de 25.000 millones de dólares en el sector público y de 20.000 millones de dólares en el privado. Más noticias. Las Fuerzas Armadas darán cupos a los gays para que ingresen a sus filas. Esta iniciativa es parte de su política de descolonización y despatriarcalización y está planteada en el proyecto de reforma institucional de las entidades militares de Cominas al 2025. El Vice Ministerio de Descolonización organizó en noviembre el diálogo intercultural entre Fuerzas Armadas y Sociedad Plural. En el evento se firmó un acta en el cual las instituciones militares se comprometieron a dar cupos al movimiento homosexual para que sea parte de sus filas. Se prevé que el proyecto se ejecute desde 2014. Autoridades militares pidieron no alarmarse con esta inclusión, ya que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Brasil también admiten gays en sus filas. Además, añadió que esta medida puede ser cumplida recién en 2015 y solo debería abarcar a gays y lesbianas. Más noticias. En Brasil realizan una campaña para educar a las mujeres bolivianas sobre la violencia doméstica. El Ministerio Público del Estado de Sao Paulo lanzó ayer una cartilla en español dirigida a las inmigrantes bolivianas, pues según informó este grupo social que aumentó el número de denuncias por esa causa en la mayor ciudad brasileña. Las mujeres bolivianas, además por su género, son vulnerables por la dificultad del idioma y la xenofobia, lo que es motivo de preocupación internacional, informó la coordinadora de LGVIT Silvia Chaquiana de Toledo Santos a la estatal Agencia Brasil. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra, 6.86. Para la venta, 6.96. El euro se cotiza en 9.41. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con deportes. Bolívar y The Strongers van a la final por el título del torneo de apertura, aunque Bolívar casi se queda sin opción porque Blooming le estaba quitando de las manos a la oportunidad, ya que al finalizar el partido igualaban 1-1 y solo cuando Jaime Arrascaita puso el 2-1 a los 91 minutos y desató la euforia, ya que Bolívar quedaba a un paso de la final. Tuvimos dignidad pero indiscutiblemente que un resultado así no es bueno, nunca es bueno perder, dijo Miguel Loaiza, que pese a todo elogió al equipo y al entrenador Gustavo Díaz. Es un cuerpo técnico que trabaja mucho, que te entiende y sobre todo que te respeta, añadió el jugador. A propósito del Chavo, tuvo que abandonar la cancha por expulsión luego de reclamarle airadamente al árbitro José Jordana por cobros de que consideró que no eran legales. Y bien amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y Youtube que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.